Mire, yo me preparé, porque no vamos a perder el tiempo con Fernando Iglesias, el autor de la década saqueada que está en las librerías y es un best-seller en este momento, en la no ficción. Fernando, hoy hablamos con tres encuestadores. Recibimos una encuesta de analogías, otra encuesta de... Hablamos con Paul Data y también hablamos con Aragón. Aragón no tanto, pero las otras dos encuestadoras, de alguna manera él lo convalidó, pero las otras dos encuestadoras la tienen a Cristina Fernández de Kirchner encabezando la lista de candidatos en GBA para el 2017 candidaturas a senador nacional. La midieron de esa manera. Y justo sale este libro. ¿Cómo lo explicarías eso? ¿Qué pronóstico hicieron el año pasado estas encuestadoras con respecto a quién iba a ser el próximo presidente de los argentinos? ¿Ciolio Macri? No lo tengo a esa. Pero no, no, pero... Porque a Macri no la nadie lo vio venir y me parece que hay... La verdad es que las encuestadoras... Tampoco me quiero encarnizar con los argentinos, pero vienen muy mal a nivel global. Yo tomo muy con pinzas todo lo que dicen. Y no sé, puede ser. Yo me planteo en el libro la pregunta de si puede volver o no Cristina, y si el kirchnerismo es solamente pasado, tiene futuro. ¿Y cuál es tu respuesta? Mi respuesta es que la lógica es que no tenga ningún futuro y que el futuro de Cristina Kirchner esté en la cárcel. Pero que la política argentina no sea regido jamás por la lógica, sino por el delirio. De manera que podría suceder cosas impensadas. Esa era una de las preguntas que tenía acá, porque el otro día en una librería que está en Cabildo y Juramento, había una persona, una señora comprando tu libro y otra señora al lado, y le hizo este comentario. Yo estaba haciendo cola en la caja. Le dijo, pero Cristina no fue presa, le dijo. Y esa expectativa que vos acabas de mencionar está en la sociedad. ¿Qué pasó? Que todas estas acusaciones y todavía eso fue culpa de Macri, fue culpa de la justicia. No, mirá, yo creo que los que votamos por Cambiemos mayoritariamente, lo que queremos es vivir en una república, en una república democrática. Acá el que decide es la justicia. La interferencia en la justicia del kirchnerismo fue muy obvia. Yo soy firmante de la denuncia del 2008 que encabezó la doctora Carrió. Por eso denunciamos a este gobierno por asociación ilícita. En un momento en que no era la posición más popular, nos dijeron de todo, apocalipto. Bueno, se demostró con los años que era una asociación ilícita. Y los jueces, que son los mismos que están ahora ahí, la denuncia cayó en el juzgado de Ercolini. Yo presenté otras dos denuncias penales mías contra Kirchner, Néstor y contra Timmerman. Las dos cayeron también en Ercolini. Y bueno, esas denuncias durmieron mucho tiempo. Quizás si no hubieran dormido tanto tiempo, nos hubiéramos salvado de episodios como los de 11 o la inundación de la plata que se llevaron a la vida de tantos argentinos. Creo que todo el mundo está esperando que la justicia se active, con quienes tienen que terminar en la cárcel, porque me parece que es muy evidente el nivel de corrupción que ha habido, terminen en la cárcel, pero tampoco queremos que el gobierno le dé órdenes a los jueces. Y es más, queremos que los jueces sean independientes y que también cumplan con la función de controlar este gobierno, porque la Argentina no tiene futuro si no hay una sanción, si no se termina la impunidad, y si además la justicia no empieza a ser activa, no solamente con los gobiernos que terminaron el mandato, sino a controlar como debe al gobierno que está a cargo del poder. Voy a leer esta frase tuya del libro. Dale. No logró poner de rodillas al campo ni expropiar a Clarín, ni entregar a los hijos de Ernestina Herrera de Noble a Estela Carlotto, ni quedarse con Telecom e YPF, ni instaurar el plan Cristina Eterna, ni dejarle el poder a Unzioli custodiado por Zanini. Estamos hablando de Cristina y del kirchnerismo. Sin embargo, alguien te podría decir, pero duraron 12 años. Fue la desgracia del país, porque fue un enorme fracaso, ¿no? Un enorme fracaso. A ver, el país, tuvimos 12 años, demostrablemente, yo me preocupé durante todo el libro, como intento hacer siempre, de respaldar lo que digo con datos, ¿no? Porque si no empezamos a debatir cualquier cosa. Me parece que uno de los grandes déficits que tiene la discusión política argentina es que es una discusión entre discursos, ¿no? El relato de un lado, el relato kirchnerista de un lado, la leyenda peronista del otro, y los datos no los ve nadie. Entonces, los analistas políticos se transforman en académicos que hacen análisis de discursos. Veamos qué dicen los datos. Los datos dicen que no hubo viento de cola, hubo huracán de cola, una triplicación de las condiciones, de los precios de las exportaciones de la Argentina hacia el mundo. Es decir, entró al país, sin que el país produjera más, entró una cantidad enorme de dinero. Y durante 12 años, en un gobierno que se decía nacional, popular, redistribuidor de la riqueza. Y terminamos con el 29% de pobres. Menem terminó con el 27% de pobres. Y terminamos, y yo lo demuestro en el libro, las condiciones macroeconómicas del país y las sociales del país eran más o menos las mismas que había en el 2001. La gran diferencia es que el peronismo estaba en el poder y no en la posición, y por lo tanto hubo saqueos en el 2001 y no hubo saqueos, por lo menos saqueos destituyentes, contra Cristina. Esa fue el gran... ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo es que se lo permitimos? Bueno, es la pregunta que recorre sistemáticamente todo el libro. Entre otras cosas, yo creo que es por la enorme incapacidad, el principal defecto de la sociedad argentina, que es negarse a la realidad. Negar el principio de realidad. Cuando vos no querés ver la realidad, cuando vos querés que los números son dibujitos y que vos... Cuando vos te resistís a mirar la realidad, viene un vendedor de humo y te vende cualquier buzón. Y nosotros compramos este buzón por 12 años. Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, se reivindicó como peronista. Como un peronista de cambiemos. Esto quiere decir que en tu visión, y remontándome además al libro anterior, ¿podemos hablar de peronismo bueno y peronismo malo? ¿Cómo es esto? Yo no estoy en contra de la presencia de peronistas en ningún lado. Digo, si queremos hacer un país, es un país que tiene que incluir a los peronistas, que son un sector importante del presente y de la historia nacional. El problema es cómo se hace eso. La Casa de Brujas ha sido una especialidad, por ejemplo, de este gobierno peronista. Pero no creo que a una Casa de Brujas haya que contestarle con una Casa de Brujas del otro lado. Cuando se intentó esto desde el partido militar, que fue la proscripción de decir Perón, y la revolución fusiladora, la proscripción del peronismo, o el genocidio durante la dictadura, que afectó a todas las fuerzas democráticas, pero también al peronismo, los resultados fueron horrendos desde todo punto de vista, y además lejos de terminar. Yo lo que creo es que hay que... Yo también estuve en la coalición cívica, y estaba Toti Flores, que venía del peronismo, y estaba Conte Gran, que venía del peronismo. Me hace bien. Pero hoy, por ejemplo, en el Twitter... El problema es que es lo que hacen. El problema para mí, que lo que Monzó dice es otra cosa. Me parece que lo que Monzó está diciendo, y me disculpo si no es así, es que hay que armar una pata peronista para que un gobierno no peronista tenga gobernabilidad. La última vez que un gobierno no peronista armó una pata peronista, fue la Alianza, la pata peronista era el frepaso de Chacho Álvarez, y Chacho Álvarez le esclavó un puñal por la espalda y precipitó la caída de la Rúa. No solo precipitó la caída de la Rúa, sino que cuando de la Rúa renunció, estaba Chacho Álvarez y seguía la Alianza. Sin embargo, mirá vos, un peronista, vicepresidente de la Nación, renuncia, enojadísimo con la Banelco estaba Chacho Álvarez, pero después fue funcionario del kirchnerismo durante los 10 años, pasó Antonini Wilson, pasó Lázaro Valle, nunca más indignó. Y mirá qué casualidad, un peronista le clava este cuchillo en la espalda a de la Rúa y después tenemos 12 años de peronismo. Qué raro. ¿Vamos a repetir esto? ¿Es eso lo que propone el compañero Monzó? Bueno, yo estoy en contra. Si es eso, yo estoy en contra. Pero hoy en Twitter, precisamente, a propósito de todo este debate, posteaste la foto de Masa, Frigerio, creo que era Quintana y Las Pinas, creo, ayer en Tigre, y hablaste de el frente reciclador. Sí. No, lo que pasó fue que en la foto original había sushi y vasos de whisky que desaparecieron con un oportuno Photoshop. Justamente ahí lo estamos mostrando antes y después del Photoshop. Claro. Hubo Photoshop que, según dicen, no tengo pruebas, porque dicen que fue el community manager o directamente la diputada Graciela Camaño, a quien le mando un cariñoso saludo. Digo, y lo que yo puse es que el frente renovador era kirchnerismo con Photoshop, porque es lo que son. A ver, si vos vas a renovar una fuerza política, vos necesitas, para renovar una fuerza política, lo primero que tenés que hacer es autocrítica. Acá estos muchachos no solo no hacen autocrítica, sino que cuando aparece alguien como yo que los critica, jamás te contestan un solo dato o te dicen eso está mal o esto es falso, es un falso histórico. Digo, nada. Lo único que hacen es insultarte, decirte si payo, gorila, enemigo del pueblo. Digo, yo les voy a empezar a creer que son renovadores el día que la crítica del peronismo no la haga yo siendo insultado, sino que la hagan ellos. Porque si se van a renovar, si uno cree que lo hizo todo bien, que lo único que estuvieron mal fue la candidatura de Aníbal Fernández, entonces no se renueva. Y efectivamente estos muchachos no se renuevan. Son todos el que no fue. Cuando presentamos la denuncia del 2008 con Carrió, el jefe de gabinete, los dos jefes de gabinete del kirchnerismo eran Alberto Fernández, frente renovador, y Sergio Massa, frente renovador. Eso es renovado o reciclado. ¿Y cuáles son las nuevas ideas que traen? Traen una ley de prohibición de despidos que la usaron con Dualde, porque todo el equipo económico de estos muchachos, todos, de Mendigur, Encamaño, La Baña, todos los que están ahí, Piña Nelly, todos fueron los que hicieron el mayor ajuste de la historia nacional en el año 2002. Tienen todavía el récord histórico de pobreza y desocupación, que no fue en el 2001, fue en el 2002. Y no fue como consecuencia del 2001, fue por lo que ellos hicieron. Una devaluación salvaje, 40% de inflación, le sacaron los dólares a la gente, le dieron peso y los dólares se los dieron a los bancos. Y cuadruplicaron las ganancias de las grandes empresas. Y todos estos muchachos, que son el grupo de economistas del Frente Reciclador, andan por los programas de televisión pidiéndole sensibilidad social a este gobierno, que a pesar de que hemos tenido un año difícil, no ha hecho nada de las barbaridades que hicieron ellos. Justamente voy a una frase tuya al respecto. Pusiste chori y chapa para los de abajo, split y cuotas para los de medio, subsidio, negociados y vista gorda para los de arriba, clientelismo para todos en su versión reloaded, para todos los amigos del poder y su emblema mayor fue fútbol para todos. Ahora esto mismo, si la economía no arranca, como acabas de comentar, ¿no puede provocar melancolía? La economía, desde luego, es el gran interrogante. Ahora, todos los pronósticos de los analistas económicos dan un crecimiento entre el 2 y el 3%, algunos más optimistas, pero probablemente entre el 2 y el 3% por el año que viene y sobre todo el desafío 2 o 3% no es tanto, pero es en condiciones sustentables, porque no tenés un cepo cambiario y no tenés al país fuera de los mercados internacionales. Entonces, la Argentina, como a estos muchachos lo único que les importó históricamente fue conservar el poder, la Argentina viene de un cerrucho donde los años electorales, 2011, 2013, 2015, fueron años de crecimiento porque estos muchachos atrasaron el tipo de cambio y tiraron a la vez un montón de dinero para mandar para arriba el consumo y hacer mover la economía. Ahora, vos eso no lo podés hacer eternamente, al año siguiente tenés que pagar la cuenta. Bueno, la cuenta del 6% de crecimiento del 2011 lo pagamos con menos 1,5% en el 2012. En el 2013, año electoral, dio 2 y pico por ciento arriba, al año siguiente, 2014, 2,5% abajo. En el 2015, año electoral, otra vez, 2,5% arriba y ahora va a andar entre 1,5%, 2,5% abajo, están discutiendo. Digo, este cerrucho se tiene que terminar y la forma de terminar era terminar con el cepo cambiario y salir del default que venimos arrastrando desde la crisis. La última pregunta. Me parece que el gobierno dentro de todo lo que heredó que es una situación económica explosiva y un poder político muy débil es el gobierno desde el punto de vista de diputados, senadores y gobernadores más débil de la historia nacional creo que lo ha hecho aceptablemente bien. Es una opinión, claro. Iba precisamente a eso porque las encuestas y los análisis dan que Macri ha sufrido una licuación diríamos mayor, menor, alguna licuación de su poder. Pero eso es responsabilidad del propio gobierno o de la oposición? No, yo creo que los gobiernos siempre a lo largo de su primer año se termina la luna de miel y bajan podemos discutir si bajó más que la media de los demás gobiernos o menos. Esa es una discusión que se puede dar pero no me parece significativa. El gobierno tiene una situación económica complicada que ha golpeado a la gente sobre todo ha golpeado su base electoral porque este gobierno ha hecho lo único que yo creo que era razonable hacer desde el punto de vista entre comillas clasista que era vos tenías que darle oportunidad de ganancia la Argentina venía creciendo hacía cuatro años que venía creciendo en el total de los cuatro años creció uno por ciento en el gobierno de Cristina cuatro años es lo mismo la misma cifra de De la Rúa los últimos cuatro años antes del estallido la Argentina había crecido uno por ciento en cuatro años y había que salir de ahí y el no crecimiento era fruto de la falta de inversión y la falta de inversión de la falta de garantías y además de la falta de ganancias entonces ¿a qué ha puesto el gobierno? Manoteó el único activo que tenía que era un bajo endeudamiento externo porque la deuda pública es alta 48% pero el endeudamiento externo es bajo básicamente dejamos de deberle al banco y le debemos al abuelo al ANSES y al PAMI le debemos al vecino le debemos al nos debemos entre nosotros el gobierno manoteó lo único que tenía a mano que era un endeudamiento externo relativamente bajo se endeudó un poco más para morigerar el aterrizaje de la economía y ha intentado sacar a la economía y ha afectado sobre todo a su base de votantes porque tampoco se podía dejar por razones humanitarias pero también políticas al sector más vulnerable no se lo podía dejar en banda primero porque por una razón humanitaria que los sensibles sociales del equipo de Piñanelli nunca tuvieron en cuenta aumentaron la pobreza al 50% en un año en medio de un desbarajuste y la que ha pagado hasta ahora los platos rotos ha sido la clase media por eso yo creo que yo como clase media que soy yo creo esto si de acá salimos a una república democrática y a un país donde no choquen los trenes en once y para eso tenemos que pagar tarifas un poco más altas y esperar un poco desde el punto de vista de la recuperación del consumo y del crecimiento económico yo estoy dispuesto y espero que quienes votamos por Cambiemos lo estén también el libro este libro es para sortear en nuestro sí claro por supuesto como siempre traje un ejemplar para que lo sorteen la década saqueada les cuento que esto es hoy día un bestseller para ustedes escriban y algunos de ustedes se lo van a llevar de ahí venimos cuando nos ponemos nerviosos venimos de ahí venimos de festejar la democracia 30 años de democracia con 20 muertos porque ni siquiera podían contar los muertos estos muchachos 20 muertos en Córdoba y en Tucumán y la presidenta en la Plaza de Mayo tocando la cacerola con una murga y con Moria Casani con la hija de ahí venimos así que a veces uno tiene descontentos con el gobierno pero cuando se acuerda de esto les perdona mucho gracias Fernando en un minuto Javier Milley y vamos a seguir hablando de la economía y una pregunta ya venimos